La 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 Me va a meter el amor, a tocar con mi cuerda Otra vez ilusión, a mi vida regresa Me va a meter el amor, a tocar con mi cuerda Otra vez ilusión, a mi vida regresa De mi vida de campaña, en mi interior Te lo has vivido con ganas, en el corazón Te lo has vivido con ganas, en el corazón Esa palmita para arriba el sábado, vamos a ver esa palmita para arriba Tu sonrisa transparente, me ha robado los sentidos Lo que siento y cumplido, antes no lo hacía vivido Siento que vivo entre lujas y algodón Siento que muero, porque tú me corres parte ¡Sale! ¡Baila, baila, 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 baila! Nueva mi filo amor, a toda la vida Una vez ilusión, a mi vida regresa Nueva mi filo amor, a toda la vida Una vez ilusión, a mi vida regresa Y de pequeña de papas, en tu interior, te habías vivido con ganas, en el corazón Te habías vivido con ganas, en el corazón Esa palita para arriba el salvador Esa risa transparente que ha robado los gritos Lo que se tome y comigo, antes no lo había vivido Siento que vivo, 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 siento que vivo y me corresponde ¡Suscríbete al canal!